Ven a probarlo, ven a moverlo, sintiendo desde la cabeza hasta los pies. Y cuando vas a gritar, sientes la magia, magia especial que con el ritmo llegará. U-A, U-A, U-U-O, U-U-O, U-A, U-A, vamos ya, vamos ya. U-C, U-A, U-U-C, 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 U-U-C. Vamos, un misterio tan sombre de esta sensación, todos juntos cantaremos mágica canción. Y sin dudarlo, ven a gritarlo, un movimiento. Y cuando vas a gritar, sientes la magia, magia especial que con el ritmo llegará. Y cuando vas a gritar, sientes la magia, magia especial que con el ritmo llegará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!